...pendencia de este Parlamento porque está preparado, está cableado y está hecho para que así sea. Y bueno, de a poco se está haciendo. Y es lo que estamos haciendo. Se justifica esta desigualdad. Se justifica porque está planificado. Es como que usted me diga, preparé una casa, preparé la instalación del timbre y no le compré el timbre. Tengo que poner el timbre. ¿Y cuál que ahora se hace antes? ¿No se hizo? ¿De qué dependía? Bueno, y dependía de que se ejecute el presupuesto. Ahora, en cuanto al reglamento interno, ¿qué se va a hacer para que no se eviten la ausencia masiva de algunos parlamentarios en la sesión? No tiene nada que ver este reglamento con el tema de la implementación de los TV Plasma que se colocaban en las oficinas. ¿Por qué? Porque hay veces que un senador viene a una persona urgente del interior, que le tiene que atender, que tiene que volver a retirarse, que le tiene que robar una silla de ruedas, que le tiene que robar medicamentos. Nosotros recibimos a gente aquí, acá. Y va a su oficina y mientras la atiende está mirando, siguiendo las sesiones. Y lógicamente el reglamento en el momento de votar tiene que venir acá.